Periódico de Oregón. General Motors recortará empleo en la planta de Oregón sin recurrir a despidos. Para ello, dijo el nuevo director de la planta de Figueroelas, la planta repartirá una mezcla de cianuro y arsénico en las comidas para que la gente vaya muriendo de muerte natural. Quiero decir que si ingieres eso, es natural que te mueras. Diario del Alto Oregón. La ronda de Voltaña ficha a Bruce Sprinting. Después de comprarse una casa veraniega en fiscal, el Bosch compartió porrón con nosotros, le tocamos el villano y a partir de ahí todo vino rodado, dijeron los miembros del grupo Alto Oregones. Por su parte, la banda de Bruce Sprinting, la E-Street Band, está grabando un disco con baluarte oregonés y no descartan unirse definitivamente al grupo. Heraldo de Oregón. Ikea y General Motors España se alían para crear un coche desmontable. Ante los crecientes problemas de aparcamiento en Zaragoza, las dos empresas se han juntado para crear un coche que se puede desmontar y cabe en el bolsillo interior de la americana. Otro futuro acuerdo, esta vez entre Opel y las Fuerzas Armadas, consiste en que cuando no se encuentre sitio para aparcar, transcurrida media hora, se abandone el vehículo rápidamente y un F-18 lo bombardee desde el aire. Sale más caro, pero se desahoga uno mucho más, han afirmado desde la empresa automovilística. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No obstante, si quieren más de nosotros, no olviden consultar nuestra página web oregontelevisión.es. Hasta la semana que viene. Sean felices. Chao.